El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido una semana más al Laboratorio de Juan. Esta semana saco los micros del estudio y me voy a la clínica de podología y el deporte en Barcelona, en la que tienen un lema que me encanta, el arte de entender el pie. Pues bien, allí, junto con el doctor Ferran Viladot, hablamos del peligro de las zapatillas desgastadas, de drops y de tacones en chicas corredoras. Eso entre otros muchos temas. Así que no te pierdas esta entrevista. Muy buenas, Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, oye, encantado de estar aquí contigo, que me hayas recibido en tu consulta para tratar unos temas que yo creo que pueden ser muy interesantes para nuestros oyentes, corredores, corredoras y demás. Por ejemplo, yo querría entrar con el tema, un tema bastante controvertido, porque hay como bastante información, pero a la vez desinformación, como es el tema de pronación, supinación. Es decir, explicándolo de forma sencilla, ¿qué sería la pronación y cómo nos afecta a nosotros como corredores? A ver, primero de todo, la pronación es un movimiento, ¿vale? Para compararlo con algo, la pronación y la supinación son movimientos contrarios, ¿no? Es como la flexión de una rodilla y la extensión de una rodilla. Si tú extiendes una rodilla, no puedes volver a extenderla porque ya está extendida. Pues lo mismo le pasa al pie. El pie prona, pero si luego no supina, seguirá pronado y se mantendrá pronado, ¿vale? Dicho esto, nosotros cada paso que damos, andando, corriendo a veces no, lo que hacemos es pronar dos veces y supinar dos veces, ¿vale? Si no consigues uno de los movimientos, tendrá una repercusión en el siguiente momento del paso, ¿vale? Y por eso es tan importante y por eso se habla tanto de esta pronación y supinación. A partir de aquí, ¿qué pasa con ello? Pues nosotros nos dedicamos a medirlo y a ver qué provoca en esa extremidad. Básicamente es eso, ¿vale? Para mí una pronación será buena y para ti no. Y entonces hemos de saber por qué y qué le pasa y dónde va a afectar eso. Y ahí está la gracia de la pronación y la supinación. Y por eso es un tema tan ambiguo, porque es difícil encuadrar o decir datos normales de eso en concreto, porque los pies son muy diferentes. Claro. Pero sin embargo sabemos que un alto índice, en torno al 70%, según que estudios, cifran la cantidad de corredores que pronan y menos, bastante menos del 10% de los que supinan. Eso es. Bueno, en realidad, ¿por qué pasa eso? Por eso, nos encontramos que las personas que más supinan normalmente son etiquetados de pronadores. Ahí ya tenemos el primer problema. Porque, como he dicho antes, después de una flexión y una extensión, pues como más supinas, normalmente luego más pronas. Y esa pronación será la peor, la peor que nos vamos a encontrar en realidad. Realmente el supinador es el que más lesión tiene por pronación a posterior. Curioso. Sí, y eso es el primer, creo, problema que hay cuando empiezan a hacer estudios. ¿Dónde y cuándo miden esa pronación y cómo la miden? ¿Vale? Que es complicado. Cada vez empieza a haber más información sobre eso, hablo científica, pero hasta es complicado eso. Vosotros aquí, por ejemplo, hacéis un análisis de pisada, un estudio biomecánico. ¿Por qué debería un corredor hacerse un estudio de estos? ¿O si es conveniente? ¿Entiendo que sí? Claro, bueno, al final es, bueno, si tienes una lesión está claro que siempre seguramente podremos ayudarte si afecta a eso en concreto, a la pronación y a la supinación del pie o algún problema rotacional que puedas tener o en las extremidades. Pero al final, a modo preventivo es muy importante. Gracias a los estudios, ¿qué podemos? Analizamos cómo se mueve todo tu cuerpo y al final podemos saber qué pasará cuando entras en fatiga, qué pasará si abusas de más de ese pie, qué lesiones o dónde puede pecar ese pie y poder prevenir situaciones que estamos viendo a la gente a medida que le pasan los años corriendo, lesiones crónicas, problemas en primer metatarsia, nos están viendo muchísimos problemas, cuánta gente tiene edemas óseos que ahora ya casi es como normal y no debería ser normal eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, es prevención sobre esas lesiones en realidad y a la vez conocerte un poco, ¿no? Mucha gente se cree que yo corro, no me he lesionado nunca y estoy perfecto y de repente llega un día que peta y ya una detrás de otra, detrás de otra y se acabó el deporte. ¿Por qué? Porque seguramente nadie le ha dicho, oye, refuerza esto, refuerza lo otro, cuidado con esto, ¿sabes? Y estás comprando más zapatillas, por ejemplo, otro tema. Y a partir de aquí, pues bueno, de eso se trata, hacerse un estudio, al final es prevención, es como el que se hace una prueba de esfuerzo. Claro. Porque, por ejemplo, ahora que comentabas el tema de zapatillas, ¿cuándo deberíamos cambiar una zapatilla? Entendiendo que, claro, una zapatilla vamos notando la degradación progresivamente, nos vamos acostumbrando a esa degradación, a esa merma de amortiguación. En cuanto una zapatilla no tiene un interruptor de on-off, nos estamos acostumbrando a esa merma y ya cuando notamos que nos duelen las rodillas, quiere decir que la zapatilla ya está totalmente muerta. Sí, realmente eso es un tema complicado porque, además, según qué marcas vas a tener una durabilidad y según qué marcas vas a tener otra y según qué zapatilla, o sea, según cómo está hecha. Entonces es complicado y yo, bueno, pierdo parte de mi tiempo siempre en las consultas enseñando cómo analizar si una zapatilla está fatigada, si está mal, ¿sabes? Siempre las zapatillas normalmente presentan síntomas, ¿no? Yo siempre digo, presentan síntomas y, bueno, es ver un poco, conocer estos síntomas para saber cuándo toca cambiar esa zapatilla. Está claro que como más la usas, normalmente la gente te dice que a mí, como más la llevo, más cómoda es. Cuidado, peligro con eso, ¿sabes? Pregúntate por qué. Porque al final las zapatillas se vician a tu pisada y ahí está el gran problema. Entonces, pues, al final es conocer esos síntomas. Mira, puede ser una excusa de hacer un buen post de Instagram o algo, cómo conocer esos síntomas de una zapatilla. Claro, porque, por ejemplo, ¿algunos tips? Sí, por ejemplo, las arrugas que crea la zapatilla, sobre todo a nivel del retropié, normalmente, la desalineación normalmente del retropié, si tú la dejas encima de una mesa, la zapatilla en teoría ha de asentar correctamente, no debe doblarse ni hacia un lado ni hacia otro, tampoco debe quedar la parte de los metatarsianos súper doblado hacia arriba, sino en teoría debe tener un buen retorno, ¿vale? Eso a medida que se van fatigando, todas las zapatillas van cayendo en eso. Y luego ya fatigas grandes sería cuando los elementos estabilizadores se empiezan a romper y ya ves que esa zapatilla no tiene ningún tipo de estructura, ¿vale? Hablando de zapatillas estructuradas, siempre tenemos el minimalismo por ahí, entonces eso es un tema aparte, ¿vale? Los síntomas del minimalismo hay pocos, al final es la suela la que te lo marca un poco y ver cuando se desgasta puramente la goma de abajo, y ese también es un síntoma que tenga una zapatilla normal. Y que, por ejemplo, ¿qué consecuencias podemos tener si no cambiamos las zapatillas a tiempo? Pues, bueno, es muy sencillo. Al final, la zapatilla, a medida que la vas viciando, es porque tú o tienes un movimiento muy supinador o muy pronador o dilo como quieras, ¿vale? Y a partir de aquí fatigarás la zapatilla hacia ese movimiento y lo único que va a provocar es que lo hagas más. Y ahí empieza el problema. Básicamente es ese. Ahora, con toda esta tendencia que comentábamos antes, precisamente antes de empezar a grabar, de mayores perfiles, que hay tantos tipos de zapatillas, por ejemplo, tenemos desde las zapatillas con perfiles más bajitos, para quien prefiere el minimalismo, hasta los perfiles altos, zapatillas súper blanditas, ya luego entraríamos también al tema del carbono. ¿Cuál es tu opinión? Eso es complicado. Complicadillo, ¿eh? Te he puesto ahí, te lo he puesto... Bueno, a ver, el minimalismo yo creo que ahora ya está muy hablado, ¿no? Es algo que ya sabemos el que quiere hacerlo, puede hacerlo, ya sabe a lo que le puede llevar si abusa mucho, que es la lesión del impacto, sobre todo si no tienes una técnica muy limpia, un estado físico espectacular, ¿vale? Sin más. Y bajo peso del corredor entiendo también. Y bajo peso, sí, sí. Preferiblemente. Preferiblemente, exacto. Y a partir de aquí, el maximalismo que está viniendo ahora, le llamaremos así. Sí, sí. Yo creo que las casas, o... Bueno, aquí ya, yo no soy ingeniero, ¿eh? Tampoco, pero es verdad que están encontrando que gracias a conseguir estas pedazos suelas, le llamaremos así, consiguen un bajo peso gracias a las densidades que tienen de materiales, que esto cada día está evolucionando más. Y la tecnología 3D también, y así permite que en un bloque salga todo allí metido, que si te fijabas antes, una zapatilla tenía mil elementos. Correcto. Y ahora es un elemento, y luego tienes el upper y tal, pero la suela en sí es solo la goma y toda la media suela. Y se eleva. Y entonces, pues, creo que por eso esa tendencia está ganando territorio. Y están consiguiendo, pues, cosas que tienen bastante estabilidad, con mucha amortiguación, y al que quieren darle caña y volar, pues le meten una placa de carbono y se quedan tan anchos, ¿no? Un poco. O al menos se está viendo así la moda, ¿eh? Sí, sí. Y a partir de aquí, pues bueno, esta es mi opinión. Nosotros nos adaptamos a conocer lo que hacen y saber qué hacen las zapatillas. Mejor o peor, pues bueno, está claro que están ganando en peso, están haciendo zapatillas más ligeras, con una gran contención. Son más fáciles de analizar, de ver esos puntos de fatiga. A lo mejor duran menos estas zapatillas. Yo cada vez lo veo más, que fatigan más las zapatillas. Al menos, como menos elementos tienen, al final, pues castiga la duración de la zapatilla un poco. Pero es la tendencia. De momento es lo que estamos viendo. Y es eso, ir adaptando y conocer qué están haciendo y cómo lo hacen un poco. Cada marca. Pero bueno, sería eso. Y la fibra de carbono, pues bueno, técnicas concretas, ¿no? Y para el que le gusta volar un poco, ¿no? Lo dejaremos así. Bien. En cuanto, por ejemplo, al drop, que está tan en auge hablar del drop. Hay gente realmente preocupada con esto. A mí hay usuarios que me preguntan, tipo de zapatilla, y te dicen, no, no, pero drop tal, no. Entre tal y tal milímetro. O sea, con hilar muy fino, ¿realmente tú crees que es tan importante ceñirse a eso? Vale. Bueno, el drop al final, se está demostrando que las marcas cada vez le hacen menos caso. Si no, a la vista está que primero estábamos obsesionados en bajar drops, y ahora ya les da igual totalmente. Estamos viendo las bambas más voladoras con un drop altísimo. O sea, quiero decir que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cuándo puede tener importancia ese drop? Pues sobre todo gente que está iniciándose, bueno, más que iniciándose, que ya lleva un tiempo corriendo, quiere ganar rendimiento, quiere modificar técnica, y en los momentos seguramente que quieres modificar técnica, y si taloneas mucho y quieres pasar antepie porque tienes tiempo, le quieres dedicar y te has puesto como objetivo eso, pues en ese momento puede ser que tenga un papel importante, ¿vale? Pero si no, no tiene por qué tener ningún tipo de papel tan importante el drop. Sí que va a modificar un poquito el momento del choque de talón o el primer impacto inicial de la técnica de carrera, pero es muy poco. Si tú tienes una buena técnica, no te va a influenciar o no debería influenciarte para nada. Bien, interesante esto. Otro tema, por ejemplo, el de las chicas corredoras que llevan, debido a su trabajo y demás, tienen que llevar muchas horas tacón y que son corredoras. ¿Qué recomendación le podríamos hacer para estas usuarias que les gusta correr, pero oye, que por su trabajo se tiran 6, 7, 8 horas con un zapato de tacón? Primero de todo hay que decir que cada vez hay menos. Que la moda de las bambas está veniendo fuerte. No, no, pero sí, es cierto. Bueno, no es un problema si la persona entrena y le dedica un tiempo a eso, ¿vale? O sea, está claro que llevar tacón, sobre todo durante muchos años continuados, provoca sobre todo problemas a nivel aquilio, sobre todo el problema es a nivel aquilio. Pero si luego estas chicas, por ejemplo, se ponen a hacer una clase de yoga a la semana, por decirte algo, o cuidan un poco eso, haciendo movilidad activa, trabajando eso, o al revés, tienen mucho tiempo para entrenar después y se pasan bastante rato corriendo en zapatilla normal, no tienen por qué tener ningún problema siempre y cuando trabajen correctamente la fuerza y la movilidad de esa parte que quedaría más afectada, ¿vale? Luego simplemente hay que ver que no tenga, el llevar tanto tacón, una repercusión en ese pie, pero eso ya sería otro tema y es por culpa del calzado en concreto que usan para trabajar. A partir de aquí tendrá más facilidad tener patologías de antepie, pero bueno, eso ya es otro tema. Otro tema también interesante, corredores que por lo que sea, por ejemplo, un ejemplo claro, yo salgo a entrenar con mi mujer, ella lleva un ritmo más bajito que el mío, yo la quiero acompañar y me adapto a su ritmo. Yo normalmente acabo más cansado o más, sí, como con más molestias que cuando corro solo a mi ritmo. ¿A qué puede ser debido? ¿A cortar la zancada? ¿A llevar una cadencia que no es la tuya? Primero de todo, cuando tú tienes un ritmo y normalmente estás acostumbrado a correr a un ritmo, tú optimizas tu técnica a ese ritmo y cuando lo varías tenemos problemas, ¿vale? Es cierto que ahora cada vez más hay gente que le gusta, yo quiero hacer 10 kilómetros, me gusta correr 21, me gusta hacer una UTMB de vez en cuando y no sé qué y tal, y entonces es gente que consigue adaptarse a varios ritmos, ¿vale? Entonces este seguramente tendrá menos problemas que tú si no estás adaptado a cambiar tanto ritmo, ¿no? Pero hay una cosa muy básica que es como más lentos vamos y es verdad que hay un momento que según la altura, tu longitud de paso y tu longitud de la pierna y varios parámetros más, lo único que generamos es un mayor impacto porque el salto es más vertical, ¿vale? A menor ritmo. Entonces, mucha gente, y eso sobre todo pasa al principiante, yo voy muy lento pero corro una hora. Error. ¿Vale? Sí, aguantarás una hora por ir lento, pero estás creando una carga a tus articulaciones muy importante. Además, te va a obligar o va a ser una causa de que tengas una mala técnica y vas a generar todavía más impacto a tus articulaciones. Entonces, cuidado eso, eso es un punto muy importante, eso es realmente un estudio biomecánico, creo que si te lo hacen bien te ha de quedar claro eso y has de saber cuál es tu punto mínimo y a partir de aquí trabajarlo y respondiendo un poco a esa pregunta relacionada a esto es normalmente tú optimizas tu técnica a un ritmo y si lo bajas mucho habrá más fuerza vertical, a consecuencia más gravedad y a consecuencia empeorará tu técnica y por eso acabas más fatigado normalmente. Muy interesante porque yo creo que a veces sucede de que o entrenas en grupo o sales con un grupito de amigos y cada uno lleva su ritmo y a veces, y cuando a lo mejor más largas son las distancias a causa del cansante pues a veces llevas un ritmo, una zancada pues que no es la tuya, ¿no? Entonces, a veces, ya digo, a veces acabo casi más cansado. Ferran, por último, para ir cerrando, ¿cómo podemos cuidar nuestros pies? ¿Qué atenciones debemos darle? Pues, a ver, a nivel de piel, uñas y tal, siempre una buena hidratación, prevenir sobre todo el tema de las ampollas que es un gran problema, uñas largas, cuidado, sobre todo a los que les gusta la montaña, comprar el número de calzado que te toca, no comprar zapatillas ni muy grandes ni muy pequeñas porque va a ser un desastre para tu pie. Y a partir de aquí, ¿qué puedo decir? Pues conocer tu cuerpo, conocer tu pisada, conocer qué zapatillas te pueden ir bien, qué te puede hacer una zapatilla, qué no, y si estás llevando la zapatilla correcta y tener cuatro cosas claras de ti y de qué estás haciendo y cómo lo haces, básicamente eso. Pues estupendo, Ferran. Yo creo que nos han quedado claras muchas cosas. Me han parecido muy interesantes algunas de tus declaraciones que la verdad es para volver a escuchar el podcast y repasarlo y solo me queda darte muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por haberme recibido y por habernos dado estas claves o habernos ampliado un poquitín más la información o nuestro conocimiento. Así que nada, dejaremos en las notas del programa el enlace a clinicapodologiabarcelona.es donde se podrán ver los estudios biomecánicos en 3D, las plantillas personalizadas y luego también conocer un poquitín más a tu equipo. Así que muchas gracias. Es un placer.